El pasado viernes 30 de junio se lleva a cabo el cierre del proyecto Rescatando la Historia de El Ideal y de su fundador, el cual fue presentado al 2% de Cultura del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR del Gobierno Regional del Bio Bio por parte de la agrupación cultural Antumapu, una gran iniciativa para rescatar la historia de un periódico mulchenino fundado en 1911, el cual completó más de 63 años de existencia, cumpliendo una gran misión como medio informativo, llevando a cabo memorables campañas de bien público y colaborando con el progreso y el bienestar de mulchen. En la ceremonia de cierre participó el alcalde Jorge Rivas, la secretaria ejecutiva del Consejo Regional Joana Pérez, autoridades locales, dirigentes y vecinos, además de la familia Gallegos, quienes son parte de la historia de este diario. El escenario donde se llevó a cabo esta ceremonia fue la Casa de la Cultura, la cual recibió más de 200 personas, quienes recibieron un ejemplar de este libro que detalla la historia del diario, su fundador, aquellas personas que los vendían en la calle y que son conocidos como los canillitas, entre otros aspectos. El alcalde Jorge Rivas sostuvo que este periódico es importante para la memoria colectiva de mulchen y felicitó a la agrupación que está detrás de esta iniciativa, a la cual dijo ha apoyado como autoridad. Obviamente lo conversamos en su oportunidad con Milena, que es una de las principales gestoras, Milena Gallegos, que viene siendo su bisabuelo, el fundador Abel Gallegos, que en 1911, seguro junto a otras personas, como bien ella lo decía, fundaron este diario, este periódico El Ideal y que se mantuvo con vida por 63 años. Es decir, hay un gran trozo de nuestra historia que está de seguro documentado, escrito en lo que fue también la historia del Ideal. Agradecer a toda la familia Gallegos, al público presente, en especial a Milena, a todo el grupo también de Antumapo, a los funcionarios, por supuesto, municipales que también han apoyado esta iniciativa. Es un libro que a través de sus letras grafica la historia de este periódico y que esperamos que muchos mulcheninas y mulcheninos en especial puedan tener acceso, hoy día se van a checar gratuitamente a todos los que asistieron, pero que puedan tener acceso a su lectura, porque aquí hay una rica historia que es necesario que la comunidad mulchenina conozca. En tanto, Milena Gallegos, quien es la responsable de este proyecto y editora del libro, presentó el árbol genealógico que está detrás de la historia del periódico, que adelantó que se instalará prontamente un memorial de El Ideal en el sector de Avenida Mata. Feliz de ser parte de una familia que entregó tanto a la historia de Mulchen a través de ese periódico El Ideal, que duró más de 60 años, con un muy buen marco de público que estuvo en la presentación y quiero que pongas esto, que lamento que mi padre no haya salido en la fotografía porque se corrió la lámina y no salió, él fue el primero. Pero estoy feliz y también le agradezco al alcalde porque sin el apoyo de él no lo habríamos podido hacer. Yo creo que lo más lindo de todo son los canillitas que vendían el diario, porque unos lo hacían pero ellos lo vendían y lo boceaban en las calles y fueron parte importante de eso y contaron sus propias historias que las van a encontrar en el libro. Finalmente, Joana Pérez, secretaria ejecutiva del Consejo Regional, destacó el apoyo del gobierno regional en este tipo de iniciativas culturales que ayudan a rescatar parte importante de la historia de las comunas, lo que es fundamental para el alma de un pueblo. Asimismo, felicitó a la familia Gallegos y a quienes estuvieron trabajando para hacer este trabajo de rescate. Es importante informar que antes de este periódico hubo otros diarios en la comuna, tales como El Regüen, La Araucana Civilizada, La Igualdad, El Mulchen, El Horizontes, La Voz de Mulchen. Sin embargo, ninguno de ellos tuvo una trayectoria como la tendría más tarde El Ideal, el cual recoge gran parte de la historia de Mulchen y por ello la importancia de este proyecto.